Porque con madres ya salió el peine, Ninel Conde habría recibido 3 millones de dólares de su peluquín. Esto lo dice la revista TV Notas, quienes dicen que entrevistaron a un amigo de Larry. Ese dinero, 2 millones fue en efectivo y un millón de dólares donde compraron supuestamente una casa en Nayarit, la cual, obviamente, don peluquín no la pudo poner a su nombre y estaría a nombre de la bombona. ¿Cómo la ves? Mirá, a ver cuánto es 60 millones acá en dólares. Son los 3 millones de dólares. 3 millones, bueno. Nosotros habíamos dicho hace un mes que le habían bloqueado dos cuentas bancarias a Ninel por un millón cada cuenta, más lo que él le pagó el departamento. Ahora estamos chequeando si el departamento lo compró un tercero, porque estaba la prima poniendo depósitos. Miren, vamos a verlo, los depósitos de la prima que vive en México. Que es muy importante lo que dices, Javi, porque efectivamente toda la información que nosotros aquí les hemos presentado simplemente están diciendo que es verdad. Mirá, estos depósitos en el Banco Santander fueron por la prima de Larry Ramos a la cuenta de Ninel Herrera Conde. Esto fue para justamente este departamento. Los primeros que hablamos del departamento de Nayarit somos nosotros, Elisa, de este departamento que lo vendió en un millón... Un millón doscientos mil dólares. Ella se armó una factura de 700 mil y otras de 500 mil para disfrazar, para despistar, y pagó la escritura también, Larry, porque estaban sin escriturar hace ocho años y Ninel tenía una desorganización ahí. Y esos depósitos que acabamos de nuevo de presentar, fuimos los primeros en mostrárselos, de hecho nos los robaron, y son efectivamente por 250 mil pesos, más otro de 50 mil pesos. Correcto. Pero aquí lo delicado es que vienen de la prima de Larry. ¿Por qué se usaron? A la cuenta de Bancomer, de Ninel, o al revés, de Bancomer a Santander. Correcto. Y se usó también a Inés, la secretaria, Iris, perdón, la asistente de Ninel, para poner dinero. Y mucha gente, hay gente que le ofrecieron a Ninel decir, ¿te puedo poner 25 mil dólares en tu cuenta? Y mucha gente se asustó, dijo que no. Exactamente. Bueno, aquí simplemente están, pues, lo que nosotros ya les habíamos informado desde hace 15 días, y creo que lo de la casa se los informamos hace un mes, ahorita ya está saliendo toda la verdad. Usted lo escuchó primero aquí por nosotros, el dúo chismoso Cachetón, que no tenemos problema de meternos en problemas. Elisa, antes que nada, el viernes va a compadecer a juicio, no va a haber prensa, ni van a poder entrar, porque es corte federal Larry Ramos, porque el gran jurado dijo que ya tiene estos cargos que son fuertes. Pero bueno, déjame te cuento que mientras tanto, miren, ayer salió a Ninel Conde moviendo las tambochas así, como si su marido no estuviera en la cárcel, su hijo lo tuviera, bien felizota. Pero esta mañana nos sorprendió con un post donde se le ve con su anillo de casada. Ahí ven ustedes el brillantote, que eso, obviamente, todo ya lo tiene el FBI, porque con qué dinero se compró. Ahí tiene la señal del infinito y también tiene el de compromiso. Se hizo esas uñas espantosas, ñurcas, ñurcas, no. Como gavilana. Y está mostrando muy feliz de la vida, que ahí se contradice. Miren, de nuevo repetimos la información que les veníamos dando desde inicios de semana, que les sale más caro ser la novia que la esposa. La esposa hubiera tenido más derechos, más justificaciones frente a las autoridades del FBI. Sin embargo, al ser novia, amante, concubina, amiga, se complica todo más. Amacia. Amacia, lo que quieras decir, realmente está complicada. ¿Te gustó este video? ¿Qué haces que no lo compartís? Ponle like, ¿ves la campanita? Suscríbete ya mismo, porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. ¡Caiga! ¡Caiga! ¡Caiga!